¿Qué es el plan de desarrollo? El sustento económico, ahí tiene incluido el malecón del río Tun, un viejo sueño de los periranos, yo que soy de la comuna del río Tun, entiendo el reclamo de la gente de volver la mirada al río Tun, pero le he dicho que la reubicación tendría que ser dentro de la misma comuna del río Tun, relocalizar, no reubicar, pero que primero arranque a controlar las invasiones. Porque si no hay control de lo nuestro, no haremos nada con desalojar y luego volver a ocupar. Igual, tiene muchos proyectos que lo valoro. Yo ya les he contado lo que pienso la modernización del Estado. Creo que es necesario convertir, transformar la empresa de aseo de Pereira en la Secretaría del Medio Ambiente. Creo que el Ministerio Benderga en nuestro centro y que sea lo que sea, que se haga con la Secretaría del Instituto de Movilidad y de Pereira Tránsito, sea la Secretaría del Instituto, se preservará el derecho al trabajo de los que están allá, con una modernización en tecnología que hay que ponerle, ojo, por lo implacable que son las cámaras de fotomultas. Y llegamos a un tema que a mí me preocupa. El tema del gasto económico. Entendemos que hay rejeción. La pandemia nos contrajo la economía. La gente no paga impuestos. Los negocios se cierran. Hay desempleo. Y tenemos que trabajar en un corto plazo lleno de incertidumbres. El gobierno nacional acaba de pedir levantar la regla fiscal. ¿Qué regla fiscal? El Estado siempre se mueve bajo parámetros del Banco de la República. Y los parámetros van unidos, uno, a crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Qué tanto crece el Producto Interno Bruto? ¿Cómo va el tema de empleo? Y lo acaparan o lo llevan a unos niveles de inflación que el gobierno se fija. Para este año era el 3.8% de inflación y una devaluación esperada. Y eso lo unían a un techo de deuda. O sea, un gobierno no puede gastar todo porque el que más gasta se supone que genera más inflación. Pero si no gasta, genera desempleo. Y ese marco de porcentaje lo amarraba. Ya sin regla fiscal los gobiernos pueden gastar, pueden endeudarse porque no tienen un techo. Lo entiendo. Estamos en pandemia. Pero yo le le conté al alcalde una frase de la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Gasten todo lo que quieran, pero guarden la factura que algún día bajarán las cuentas de cobro. ¿A qué me refiero? Podemos gastar mucho. ¿En cuáles necesarias? Podemos endeudarnos, sí. Pero cuando vayamos a pagar la deuda, será impagable. Tenemos que controlar el gasto. Invertir para reactivar la economía. Porque no nos puede llevar ese tema a apartarnos en un futuro. Hagámoslo con la austeridad e igual la transformación. Tenemos que ahorrar 10.000 millones de pesos. Bienvenido. Pero que no dispare el desempleo en Pereira. Gracias. 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 Gracias.